Música Lo que se presentó aquí la medida de coerción no fue por el robo de Pasola por el robo de motocicleta lo que se presentó aquí es que supuestamente estaban intercambiando piezas sin embargo, es una situación de acción pública en instancia privada el denunciante desistió de su accionar y eso es un caso, por ser de acción pública en instancia privada lo que procede es libertad pura y simple y fue lo que el juez acogió ¿Cómo es el cambio de piezas? El que estaba intercambiando piezas en la esplanada del cuartel y eso ¿Se observa una sustracción? No, no, aquí no fue presentado ningún elemento de prueba ¿Quiere decir usted licenciado que ante la solicitud de coerción no fue depositada ninguna calificación jurídica en torno al robo que aparece en el... Perfecto, no fue depositada ninguna calificación de robo solamente asunto de intercambiando piezas el Ministerio Público desistió de su acción porque nosotros le habíamos presentado un desistimiento y es lo normal Bueno, mira, lo que pasa es que aquí generalmente antes de que haya una medida ya etiquetan a las personas y le etiquetan un hecho valga la redundancia sin haber prueba y sin nadie que lo acuse en este caso hubo un desistimiento y él dijo a viva voz ahí que no que él nunca lo acusó ni de robo ni de que ellos perdón sustrajeran piezas Es que hasta ahora no se ha mostrado ningún video ahí en el tribunal y entonces la fiscalía ¿Por qué fueron sometidos los dos? No fueron sometidos el Ministerio Público desistió de la solicitud de medidas ¿Por qué fueron presentados entonces ante la pensión permanente? Sí, fueron presentados porque ya había una solicitud hecha de medidas una solicitud de medidas ahora cuando se fue a empezar la vista de la medida el Ministerio Público desistió porque ya había un desistimiento desistió de la solicitud de medidas porque la otra parte desistió de su acción y lo dijo a viva voz ¿Entonces entre la víctima de robo y los dos no, no, no no hubo ningún acuerdo solamente primó la verdad porque ambas partes no tienen ningún hecho ni nada probado ni ellos estaban en eso